Lo que voy a hacer para alcanzar tu corazón Ya te huiré de más, ya sufrí de más, todo fue el amor Ya procuré mucho camino, pero no lo ve Te quiero encontrar amor, ayúdame Mi Señor, mi amor, me abrazan lejos, soy el amor sin ti No puedo vivir Mi Señor, mi amor, soy oveja de tu paso, quiero verte Todo tu amor, todo tu amor Todo tu amor Lo que voy a hacer para alcanzar tu corazón No lloré de más, no sufrí de más, todo fue el amor Ya procuré mucho camino, pero no lo ve Te quiero encontrar amor, ayúdame Mi Señor, mi amor, me abrazan lejos, soy el amor No lloré de más, ya sufrí de más, todo tu amor Todo tu amor Oh 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 Y cuando suelan por sentir, no puedo vivir, oye, Señor, mi amor, soy hombre grande, tu paz no quiero tener todo tu amor, todo tu amor, Señor, mi amor, te abraza, me consuela, por sentir, no puedo vivir. Y cuando suelan por sentir, no puedo vivir, oye, Señor, mi amor, soy hombre grande, tu paz no quiero tener todo tu amor, todo tu amor, Señor, mi amor, te abraza, me consuela, por sentir, no puedo vivir. Señor, mi amor, soy hombre grande, tu paz no quiero tener todo tu amor, todo tu amor.